bueno amigos entonces ya llegamos acá al punto donde vamos a esperar a chelly pues acá tenemos lo que es el pastelito vean acá está verdad acá está ojalá y pues no salga de reactivo también porque es un pastel frío y pues por el calor que está haciendo ahorita yo siento que como que se va a poner algo federal porque se pone así y suelta el como te dijera yo pues se pone empiezan a derretir donde empiezan las moscas entonces aquí estamos y pues pasamos directamente nosotros de largo para acá y pues doña marcela se quedó allá con pasó a recoger a chelio la campaña por la colaboración también gracias a ellos por barrer qué pasó a ver cómo se quedó yendo ahí se a ver cómo se quedó yendo ahí se así es es que sinceramente salimos de una vez de casa ahí en denove salimos para reparo y ahorita que veníamos de regreso pues se pasó a recoger a chelio este doña marcela se quedó allá a recogerla y es cierto pero vivo cuando venga porque así que pues es una como nada es como una sorpresa pero igual se esconde y como de marcelá imagino que la va a dejar allá digo yo pues no sé dónde va a bajar también porque si no si la cagamos pero no pero ya está solamente que se esconde el quincón adentro con el pastel va a ver qué va pero la velita como para que o que digo dice que se le puede poner así de adorno decoración si como ese no tiene ningún significado entonces aparte hay que pedir un número y me asusté ay yo creí que ella venía yo creí que ella venía yo creí que ella venía si y entonces cuando ella se le ponen la telita se le ponen la telita si ella quiere algo con King Kong va a pedir un link o no quiere algo con Mari o va a pedir un link ahí sí que hay o sea que eso se pide un deseo con quien se quiere quedar si quieren un deseo que ¿cuál? con las velitas ah sí eso sí es cierto y verdad si con las velitas pide que quiere ser novia de Mari solamente ya sabrá su mentalidad no creo por favor luego se altera los ojos no es como que te dice quiero conmigo conmigo es que no podemos leer su mente de ella eso es un deseo vaya no pero tampoco se pregunta no se coja ese es su mente es un deseo todo lo ella lo sabe en su corazón en su mente ¿cómo se lo puede compartir a usted? yo deseo irme para allá acá y para acá y si ahí se paró otro grupo bueno entonces ya está el pastelito acá yo creo que a la acción sí se le cumplió lo del pastelito o sea la bienvenida y con pastelito con pastel sí eso sí es cierto ahí viene pilas, 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 pilas esconderlo, esconderlo, esconderlo esconderlo sí, sí, a eso Mari voy a esconderlo porque se nos vean y ahí la bajó wey bueno es un trapo bueno llegó chile amigos ahí sí que disculpenme buenas chile 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 ¿Se viene? Sí ¿Se viene? Mira, mira a mí si me queda Mira, mira a mí si me queda ¿Me viste? Yo te la reconozco a tus abrazos y bienvenida ¿Ya tarde de comer? ¿Ya tarde de comer hace rato? ¿Vamos a pedir unas somosas? Ah, sí, vamos a pedir unas somosas Con muy poco tiempo ¿Qué pasó, noto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se destruyó los chicos los que están diciendo ¿Mario? Se destruyen los chicos? Se destruyen los chicos hay algo que comentarte y pues lastimosamente que tenemos guita para los dos ¿ya comiste? no voy a preguntar va va, está bien mira si yo le salgo va 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 miras ahí va no eso me hace así puros nervios va es que esa manga tienes que dejarla por dentro va ahí está bien sentado ahí sentado o lo vas a parar sentado si quieres le voy a tener ayuda pasala para acá pasala para acá pasala para acá venite venite ojalá ojalá si te vas a bajar el alto o date vuelta mi huevo mira pues aquí mira en la pared date vuelta no 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 miren miren ahí la chile que no que no mire ven aquí está el detalle que se le va a dar a chile ojalá o sea que le van a encender las velas todas las velas pero se lo van a encender cuando ella lo reciba digo yo ya con sentido si la van a encender digo si vamos a ver bueno amigos entonces estamos acá dándole este detalle para chile ya que pues si sabías decidió comprar un pastel verdad pues está bien y pues dárselo a ella de bienvenida dice o como para reconquistar su amor verdad que pues en el pasado tuvieron sus diferencias hoy quiere recuperarlo dice él verdad y pues está bien pues ahí sí que están libres y y que hagan ellos ahí sí que pues los que les gusten y pues esperando a ver qué respuesta le dan también verdad entonces ahí sí como están las velitas ya miren bueno ahí está bajo ahí está o sea hoy lo tiene que agarrar de la pura no lo vayas a botar no lo vayas a botar dice él es que está bien bonito mucha es el que tira así chis para arriba bueno ese es no no me quedo no ¡Gracias!